¿Estás buscando inspiración? Pivot Point trae a Colombia DF-284 Kinetics Esta colección está basada en técnicas de escultura y diseño Funcionando color y movimiento, texturas suaves con gran energía Kinetics es la herramienta perfecta para tu inspiración Una gran colección Dos grandes profesionales Martín Vidal y Edgar Plata Haz parte de la gran gira nacional de Kinetics de Pivot Point Barranquilla, septiembre 2009 Ingresa al selecto grupo de diseñadores capilares Pivot Point Informes Castrillón Eventos